Bueno, buenos días, buenos días, párase, permiso, está doña Vicenta, gracias, ya va a salir, dice Titi, no pase adelante porque no le han dicho nada, si no vamos a pegar, no van a sacar a por los cobazos, va, ya vio, que paso, que tal, doña Vicenta, ¿Cómo amaneció? Todo bien, gracias a Dios. Venga hombre, solo quiero platicar un rato con usted, solo quiero platicar. Pero voy a platicar ya, voy por acá, no es fuerte que se aplaste ahí. Para acá no siga peleando conmigo. No, pero bueno, por allá mejor hasta ahora me comienzo a decir que lo que me quiere es que te apagas. Mejor tiene ganía. ¿Por qué si no te apagas conmigo, güey? Porque yo sí soy. Yo no quiero que aguarde ya, así con los ojos conmigo, ya. Yo quiero hacer las bases conmigo. ¿Yo ni una vez lo ha perdonado, no va a decir ser? No puede, no, no han dicho nada. Vaya, no, porque, ¿por qué lo voy a perdonar? No, pero yo quiero que seamos conmigo, así como a mí. Sí, pero yo ya no quiero nada ya, pues. Ni a perdonar, ni disculpas, señorita. Mierda. ¿No puede dejar de agua? Yo no quiero nada. Sí, está tomado. Sí. Está tomado, señorita. Tomás. Tomás. ¿Qué te dice? ¿Apetití? Sí, siempre enojado conmigo. Sí, yo siempre así soy. Oye, que me hagan la mierda también, yo no voy a estar así contenta también. Porque imagina todas las mierda que me hicieron. No voy. No voy para allá. No sigas enojada. Yo no quiero que estén enojadas conmigo ya, porque... Dios. Dios. ¿Qué quieres que seamos conmigo? No, no quiero amigos, no quiero nada yo. Los amigos terminan. Solamente mi padre se les decía allá arriba, puedo ser mi amigo, lo que pido. Pero ya hay un hombre que me viene a decir, yo quiero ser su amigo, no. No quiero ser amigo en nadie. Mira, yo siempre ofreciendo mi apoyo a ella, mamá. Y no quiere. ¿Qué apoyo? Si yo no quiero apoyo de un hombre para aquí. ¿Apruebelo, doña Vicenta? No, ya no. Yo ya no. No quiere, Titi. Yo no quiero apoyo de un hombre ya. Ya no contenta, doña Vicenta, Titi. Ya no contenta, doña Vicenta. Pues yo no la vengo a maltratar ya. Sí, pero lo que pasa es que el empujón que me la empujo ahí, pues a mí me duele también. Sí, pues. Ajá. Porque viene de que hace un empujón que no le duele a uno. Hombre. Y usted no quiere que él haga nada, nada, para que lo desculpe. A uno le duele las cosas. Titi, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? Yo le digo que pues así enojaste, siempre, así es. ¿Nunca se va a contentar con uno? ¿La ochenta? Ah, porque a ley va a ojos como ella, no recuerdo. Es como que el día se va a contentar con don Tono. ¿Cómo? ¿Va a hacer? No. No, ¿por qué? Porque como los problemas, no los problemas, ni que la gente no quiera salir. Pero como le digo yo a ella, que ahorita yo no voy a venir a ligar con ella. Yo quiero que le demos las cosas y pongamos que yo le doy mi apoyo a ella por si tiene algún problema por ahí. Yo la puedo defender a ella, pero no quiero. ¿Conquistar a la igre mejor? Ay, Dios. ¿Quiere algo? Mejor no. Ahí le voy a contar. ¿Quiere algo? Y cuando sepa, va a cambiar de opinión. ¡Apagan eso! Ajá. Mmm, la igual. Yo sí. ¿Quiere algo así? Esa no es el reloj de batería. O sea, que es una pulsera, sí. Pero como yo veo ahí que tiene la ojita. Sí, pero no tiene medicación. ¿Se van a sellar? Ya, sí. Claro que usted. Ajá. ¡Guapo! Pues sí. Pues sí. No voy a entrar, le dice a Titi. Yo aquí me iba a saltar, mira, pero mejor bajarte. Yo no quiero problemas ya con ella, puede estar alegando. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Le mandó saludos a suscriptor, chat. Gracias. Mira. Gracias, díselo. Gracias, díselo. Gracias. Pero no es de Estados Unidos, es de aquí. No. Sí, es de aquí, de Guatemala. ¿Sabes de dónde es? De, ¿cómo se llama? De, de Cuatepeque. Dice que tiene deseos de conocer a la famosa Chenta. Yo no sé si es que reconocen a la Chenta, ¿verdad? Vaya. No es que ha ganado. No, ah, que a las 10 de la noche andaba uno, pues. Ay, me viene a dar un gran abrazo. Las 10 de la noche lo traía a Gerson. Ay, no, hombre. Sí, viene de, no sé, de dónde dijo. Ah, y a mí ese, ese de, como ya me dijo, queremos conocer a la Vicenta. Solo a la Vicenta. No me dijo que queremos conocer al grupo, nada. Mero. Solo me dijo que queremos conocer a doña Vicenta, me dice, porque la verdad que nosotros miramos el canal tanto por doña Vicenta, me dice. Ah, bueno, le dije. Es por el que les cachetea los ojos. No, lo que pasa es que a la gente, sabes que le gusta que doña Vicenta, pues, como cuando, cuando se pone bien enojada, ella te tira de ahí, te dice lo que ella, como bien. Con lo que se le ven en la mente. Mejor come, le dijo a ella. Mejor come. Y por eso que. Me ve, no le diga que está hablando de su espalda, no, no hay pena. Y por eso el hombre ese me dijo que quiere venir. No solo él, quiere venir con su esposa. Dice, ah, pa, queremos hacer una carnita azada ahí, donde la chenta me dice. Ah, está bueno, magnífico. Está bueno, magnífico. Ah, si quiere venir a hacer una carnita azada, no, la chenta hacer aquí. Ah, si la chenta sabe cocinar. Ah, ah. Son las que la carne que la compren en el reparo, la chenta. Pues sí, lo que hicimos de cocinar, pero un poquito. Pero allá en el reparo que es buena carne. Ah, sí. Aquí bien robo la carne cuando fueran a ver quién. Yo no compro carne aquí, yo voy a reparo con él, no. Y entonces con este hombre que ya no. Ya no. Estoy tocando mucho. ¿Cómo se llama con la trucha? Pero el trucha, el trucha anda con el trucha. Yo con nadie. Con trucha. Pero yo no ando con él. Ya me vieron haciendo videos con él. No, pero por... Ya me vieron andando en la nueva con él. No, pero aquí viene a meterle por el... Vaya, no es que me están viendo que ando con él. O ya me vieron en el cruce. Cuando dice una persona que anda con él, porque anda atrás de la persona. Si no me han visto, ¿qué pueden hablar? Yo. Pero aquí se viene a quedar trucha. ¿Qué hay por ahí que están dejando? No, no se van a quedar aquí. ¿Usted sabe que ya no trabaja la ingue con nosotros? No sé. Ya no trabaja. ¿Por qué? ¿Acaso anda con nosotros? ¿De verdad? Sí. La tira ya en el carro. Vamos a ver. Venga, ve, a ver. Si ella me tiró braga en su pasada, va a tampar. Si no, yo a usted. ¿Ah? ¡Hola, doña Vicenta! ¿Cómo anda de guapa? No la había visto. No había visto usted. Yo no la había visto. Si solo ahí donde estaba parada, solo su cintura para arriba se mira. Ah, porque la rueda ya está, ¿por qué es día sábado? ¿Quién va a descansar día sábado? ¿Pero va a ir a ver? ¿Qué fue? 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 ¿Vacío? ¿Vacío? ¿Vamos solos, doña Vicenta? ¿Y por qué? ¿Ya no vamos a trabajar? ¿Ya no vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar? ¿Por qué por el teléfono? ¿Preguntando la sienta por la Ingrid? ¿Qué fue la fregada? No, pero ya no. ¿Vamos a trabajar? Ah, porque él tal vez lo pidió con también mi huevo. ¿Qué huevo? Vaya Vicente dice, fue a bailar y no me llevó, va. ¡Mentira! Ahí anda a usted también. No. ¿No fue después? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no fue ella? Ahora Titi viene para que usted vea que él está ya sin compromiso. No, no, pero no. ¿Ah? Pues ahorita sí dice, pero como este hombre. Ahorita solo quedó como solo con el perro y el gato. ¿Y cómo vas a pensar que todo lo que me ha hecho me ha maltratado? ¿Y con sentir un hombre otra vuelta? ¿No lo quiere, doña Vicente? ¿Y vía, no? Todo lo que me comenzó a hablar y maltratarme. ¿Sí lo quería usted? ¿Vieja Taleva me dijo cuando vino ese día? A tu, mira, Titi. Imagínese que lo voy a... Sí lo quería, doña Vicente. Ni que tan burra que... Es cierto. Eso sí es cierto que dice, doña Vicente. Porque vino, vino... Aparte de vieja que le decía sí. Dice que la Chenda como llegaría. Hubo un tiempo que hasta habló con una mujer de Estados Unidos. Sí o no, Chenda. Ajá. Ajá. Entonces Titi va a conquistar a la Chenda otra vez. O sea que la conquiste o ya no la conquiste. Una de dos. Sí, ya. Pero lo que le quiero decir es que este hombre ya no tiene compromiso ahorita. Que no tenga a mí, ¿qué me importa? Bueno, me quedé con el perro sin las dos tortas. Tal vez arrependo que me peche a uno por ahí. Tienda. Está triste. Mírate la cara y va a ver. Mírate la cara. Esa es la cara de laña Vicente. Pobrecito. Te va a enseñar la foto. Y se trae una foto. Oh, güey. Miren cómo está la foto. Qué está a pedir. Miren la mirada. ¿Y sabe por qué dice que se quedó sin las dos tortas? Ni la Ingrid ni usted. Pero no te pongas triste, hombre. Pero él no lo fuera hecho conmigo. Pero él cómo me trató. Está triste. Si él me trató mal. Parecita triste. Él, tío. Uno se sienta mal, pero el hombre se sienta mal. Pero lo que pasa es que él tuvo la culpa, pues. Cómo me trató. Y ahorita que me viene a decir que quiero el apoyo de él, que no sé cuándo. No, hombre. ¿Para qué quedó el apoyo? Para venir a empujarme otra vuelta porque caigo a costar. ¿Sí? ¿Y ti? Está triste el hombre. Más tarde lo mira a Bolo. ¿Un Bolo? Pero no. No. Ay, no. Está bueno. Esta güey se quedó con una primera. ¿Con una? ¿Con quién? Con nadie. Pues sí, porque no tiene ni el arte. De que todavía se quedó con una. Con la soledad güey. Ah. ¿De qué haces con la soledad? ¿Qué haces con la música de acá? ¿Cómo va a quedar la soledad con la música de acá? Más contento. ¿Qué haces con la soledad? ¿Con mi solo? Solo con mi soledad. Ah, Maricela. Ajá. Más contento. Es como dice, el gran bronco. Dice que ese era el tocable. El gran bronco. Esa es la canción del gran bronco. No, el gran bronco no dije. Yo dije el famoso bronco. Ah, el famoso bronco. Yo quiero estar listo, a ver a dónde va a ir. A ver. Vamos a ir allá. De plano los bares van a ir a meter cuartitos. ¿Vamos, Chino? Ah, Chino, vamos a ir allá. Vaya. Pior, ahorita, como tanto Chino ni sabía. Sobre la cabeza, saca el chino. Puedo quedar tortuda, que están aquí a la laguna. ¿Puedo dar el pescado para el niño que va a ver?